Desde España, Colombia, con Gerardo Fernández. Te quiero, lo digo como un lamento, como un quequido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, qué pena verte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Ay, 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 quiero que se oiga mi llanto, como me dolió perderte, después de quererte tanto. Ay, después de quererte tanto, yo sí tuve con suelo, para sacarme de adentro, eso que me está pasando, ay, ay, ay. Ay, ay, te quiero. Ay, 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 ay. Lo digo como un lamento, como un quequido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, qué pena verte perdido, como quien pierde una estrella que se elevó al infinito. Ay, 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 quiero que se oiga mi llanto, como me doy perderte después de quererte tanto. Ay, después de quererte tanto, Diosito, dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está pasando allá, allá, ay, 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 te quiero. Muy bien, un aplauso al caballero, ah, tiene talento puro, amigo, no se me vaya, por favor, con imágenes para que no se quede.